Con ustedes, la presentadora de este programa y portavoz hispana del condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Así es, queridos amigos, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 12 de la tarde, acá su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Como siempre, muchísimas gracias por esa sintonía y bienvenidos al episodio 585 de Montgomery al Día. 12 años ya por acá, trayéndoles información sobre programas y servicios de nuestro condado. Bueno, esta semana es una semana muy especial porque se reconoce y se celebra la labor de los enfermeros y las enfermeras. Esta es la Semana Nacional de la Enfermería. Obvio que agradecemos a todos aquellos enfermeros y enfermeras que trabajan en los consultorios médicos, en nuestro condado, en clínicas, en nuestras clínicas del condado también, en los hospitales que tenemos, y también a lo largo y ancho de esta nación. Sabemos el valor que tienen los profesionales en el campo de la salud y también dentro de la enfermería, sobre todo, ¿se acuerdan de aquella pandemia de 2020? ¿Cuál importante era el papel que jugaron los enfermeros y enfermeras, verdad? Pues, esta semana es para celebrar. Y nuestro condado Montgomery tiene un programa muy especial que es el Welcome Back Center of Suburban Maryland. ¿Qué es este centro? Este es un centro que se dedica a asistir a profesionales en el campo de la salud que han sido entrenados en el exterior, en el extranjero, a navegar todos los procesos para obtener sus licencias y certificaciones aquí en nuestro estado de Maryland y para que puedan trabajar acá en el estado de Maryland. Bueno, esa presentación fue larga, pero quería tirar la fundación aquí de lo que va a ser el programa. Y para hablar, precisamente, tenemos dos invitados en el día de hoy. Tenemos a Carmen Sainz, que Carmen es la gerente, precisamente, de nuestro Welcome Back Center. Buenas tardes, querida Carmen. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Lorna. Te agradecemos mucho esta invitación. Gracias. Oye, estás, pero, más hermosa que nunca. Uy, gracias. Te veo muy bien y te veo muy contenta. Me alegra muchísimo. Gracias. Si ustedes quieren ver a Carmen, vamos a compartir ahorita aquí en la página nuestra de Facebook de Montgomery County en Español, vamos a compartir este programa en vivo y en directo. Así que si usted nos está conduciendo, nos puede ver por la página de Facebook Montgomery County en Español. Y, bueno, no podíamos hacer el programa sino tener un enfermero o enfermera. Y fíjense ustedes que tenemos hoy un enfermero. ¿Ah? ¿Qué tal? Les vamos a presentar a Heriberto Lebrón. Heriberto es, ahorita, uno de los participantes en el programa del Welcome Back Center, quien está, pues, gestionando todos los procesos para obtener su licencia y poder ser enfermero aquí en el estado de Maryland. Él es de Puerto Rico. Tengo entendido que en Puerto Rico fue enfermero, pero, mientras tanto, sirve en el cuerpo de bomberos nuestro, acá en el condado de Montgomery. Heriberto, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación, Lorna. Buenas tardes a todos. Saludos. Bueno, qué emoción. Que estamos celebrando la Semana de la Enfermería. Y yo sé, yo sé que Carmen estaba gestionando, pues, tener un par de enfermeros y enfermeras en el programa. Teníamos dos enfermeras que no pudieron acceder porque están trabajando en el día de hoy. Y te tocó a ti, Heriberto. Así que hacemos el programa contigo. Y qué lindo. Bueno, ¿en qué estación de bomberos estás trabajando? Actualmente trabajo en la estación 4. Es en Sandy Spring Only, de Montgomery County, claro. Ok, perfecto. Antes de ir a ti, Carmen, generalmente en este programa, pues, vamos primero con las damas. Pero vamos a hacer una pequeñita excepción contigo. Cuéntanos un poquito tu trayectoria, de cómo te está ayudando el Welcome Back Center precisamente para gestionar tu licencia de enfermero acá en el estado de Maryland. Porque ya vas navegando y vas adelantando. Vas bien adelantado, ¿no? Sí, claro. Bueno, el Welcome Back Center es obviamente un programa de Montgomery County que ellos ayudan a enfermeros y profesionales de la salud de otros países a completar o transferir sus credenciales de enfermería o también doctores, si no me equivoco. Trabajan con ellos de la mano y los llevan paso por paso sobre todo lo que tienen que hacer, sobre dónde tienen que ir, sobre las clases que tienen que tomar para cualificar y poder someter todos los documentos requeridos para el Bubería de Enfermería del estado de Maryland. Bueno, eso es lo que hace el Welcome Back Center. Sí, eso es lo que han hecho. Eso nos va a hablar Carmen ahora, que ella sí se sabe de la A a la Z sobre el proceso. Tú en particular, te hiciste enfermero en Puerto Rico, ¿correcto? Háblame de tu trayectoria en particular. Sí, pues yo estudié en la Universidad, se llama Caribbean University en Puerto Rico. Me gradué en el 2017. Luego de eso, pues lamentablemente sufrimos por el huracán María, lo cual me movió a mí y a mi familia de Puerto Rico. Decidimos mudarnos acá al estado de Maryland, donde había muchas más oportunidades. Luego de eso, no pude trabajar de enfermero porque no conocía cómo funcionaba acá transferir ni mover todas las credenciales. Comencé a moverme como toda persona que tiene familia, que necesita trabajar. Entonces, llegué al cuerpo de bomberos de Montgomery County, he estado preparándome hasta que conocí a José Amaya y me han dado la mano grandemente. Y ya estamos ya al otro lado de tomar el examen de enfermería y gracias a Dios, pues llegué a donde queremos. Adelante. Mientras tanto, pues nada, técnico de emergencias médicas en nuestro cuerpo de bomberos. EMT, felicitaciones. Mencionaba él a José Amaya. José Amaya trabaja también dentro del Welcome Back Center y es la persona que ayuda en eso, en canalizar, en reclutar a muchas de las personas que pues quieren revalidar sus títulos y obtener todo el papeleo necesario para poder continuar su profesión acá. El número de teléfono directo, José Amaya, ya se los voy a dar, 240-777-104, 240-777-104 y usted llámele. Carmen, no te tengo abandonada. No, no, aquí en verdad, Lorna, y creo que es importante que para la audiencia es muy importante conocer la historia de Heriberto. Yo puedo explicar los detalles de todo lo que necesitemos para que la gente sepa, pero es realmente esta experiencia, como dice Heriberto, de un cambio en la vida de las personas. Un huracán cambia la situación, él viene aquí, se acaba de graduar y corrígeme Heriberto, pero no pudo ejercer allá, recién graduado en Puerto Rico. Tú te imaginas, tú acabas tu profesión, estás listo para trabajar y yo quiero mencionar que Heriberto ha sido una persona súper comprometida. Eso es muy importante para las personas que nos oyen. Es un sacrificio por el bien propio, pero como él dice, vino con su familia y ya tienes cuántos años, Heriberto, en el cuatro, me dijiste, creo. Cinco, voy para el cinco en el cuerpo de bomberos y seis en Maryland. Entonces, imagínate, para Heriberto, ya después de un año, entrar al campo de la salud, estar en un cuerpo de emergencia médica, técnico de emergencia médica, es en sí ya un gran logro. Es un paso muy importante para continuar con la meta de obtener una licencia de enfermería, que es lo que necesita para volver a su campo de profesión. Exactamente. Y usar todas sus capacidades, toda la experiencia que ha tenido ahora en estas emergencias médicas en el condado de Montgomery. Imagínate cuántas personas, cuántas vidas habrás tocado durante estos cinco años de personas que si Heriberto no hubiera venido, no hubiera hecho este paso. Entonces, mira, Lorna, ¿quieres que te explique un poquito los pasos? Sí, 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 porque estamos reconociendo la Semana Nacional de la Enfermería, pero ustedes no solamente guían a enfermeros, sino también a otros profesionales en el campo de la salud, terapeutas, psicólogos, dentistas también, ¿correcto? O dentistas no. Psicólogos, profesionales en el campo de la salud, médicos y enfermeras. Entonces, esos son los grupos que es el enfoque, nuestra experiencia en el centro de ayudar. Recibimos llamadas de cualquier persona, de dentistas, de cualquier persona en el campo de la salud. Nos pueden llamar al número que Lorna compartió de José Amaya, es el especialista de servicios al cliente. Y es una persona muy importante. El juego, el papel que tienen José y Heriberto, quizás después, si nos da tiempo, puedes desarrollar un poquito más. Pero el programa funciona con tres elementos esenciales. La guía y el apoyo, lo que tú explicaste de navegar. Y los profesionales, las profesionales que vienen son personas que ya completaron su carrera. Son gente que está lista para trabajar. Entonces, la idea es hacer un plan individual con la ayuda del especialista de servicios al cliente, que es José Amaya. Y otra posición, que justamente estamos por contratar una persona. Tenemos dos personas en ese papel, pero José habla español y es la persona que los que hablen español pueden ir. Entonces, ese es un programa de los participantes, de las personas que quieren hacer esta transición como Heriberto. Pero José los acompaña muy de cerca. Por ejemplo, el caso de Heriberto es de Puerto Rico. Puerto Rico no es el mismo proceso que si vienes de El Salvador, de Perú, de otros países. Es un poquito diferente porque Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. Sin embargo, tiene que hacer varias cosas. Que uno diría, no, ya llego y eso está listo. Ese es el primer elemento fuerte, la guía y el apoyo. A nivel individual, pero también hacemos tres veces al año reuniones con todas las personas que están en el programa. Médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales. Tenemos algunos consejeros porque el apoyo que se ofrecen las personas entre ellos es esencial. Como te imaginarás, las experiencias de cómo resolver algunas cosas, ya sea al nivel profesional, de estudiar, de exámenes, etcétera. Pero también al nivel personal y cómo cuidar a los niños y cómo apoyarse, etcétera. Este es el primer elemento y dentro de ese elemento tenemos un programa de ayuda financiera, lo cual es también muy importante porque en el momento en que está haciéndose la transición, el paso a llegar a esa carrera de los sueños. A veces el sueldo es menos de lo que tenías antes, tienes que hacer muchas cosas. Entonces, gracias al apoyo del Condado de Montgomery y al Departamento de Trabajo de Maryland, tenemos fondos que podemos ofrecer para reembolsar con los gastos, con muchos de los gastos que tienen las personas. El segundo elemento es la parte académica en el sentido de que dependiendo de dónde viene la persona, entendemos que puede ser necesario dedicar un tiempo para mejorar el inglés. Al nivel, así es. El inglés es esencial tanto para el requisito que obviamente la Junta de Maryland de Enfermería, el Maryland Board of Nursing en inglés, tiene tres requisitos. Uno es el examen de inglés y ese examen es importante. Felicito a Heriberto que acaba de pasar ese examen. Lo acaba de aprobar, lo acaba de aprobar. Pero déjame transicionar a él para preguntarle porque quizás algunas personas se están preguntando, uy, examen de inglés. El examen de inglés, ¿cuán difícil estuvo el examen de inglés de la Junta de Enfermería del Estado, Heriberto? Pues mira, Lorna, te voy a ser sincero. Bueno, tú vienes de Puerto Rico, que ustedes obviamente pues allá escuchan mucho el inglés, estudian en inglés, viven en el bilingüismo. En Puerto Rico es diferente, digamos, que si viniéramos de otro país de Latinoamérica. Pero ¿cuán difícil fue? Claro, claro, sí. Aunque sea Puerto Rico, como quiera, la mayoría, 90% se habla español, casi nadie habla inglés. Pero del examen era sumamente difícil, consumé mucho tiempo. No es imposible siempre y cuando uno se prepare y uno saque de su tiempo porque esto es algo que es una meta que uno tiene y no hay ningún logro sin sacrificio. Hay que estudiar, sacar su tiempo, prepararse. Entonces, tal vez uno fracasa en el intento, pero sigue. Yo gracias a Dios lo pasé. Se puede volver a comer el examen de inglés, Carmen. Sí, y quiero mencionar lo que Heriberto menciona es muy importante, de que hay una necesidad de dedicar tiempo a esto. Y es parte de lo que nosotros explicamos. Tenemos una situación muy especial, Lorna, que es que justo cuando vino Heriberto, en el 2017, el Maryland Board of Nursing cambió un examen que veníamos usando por mucho tiempo porque era un examen ocupacional. Es decir, la persona mostraba un nivel de inglés suficiente para comunicarse en inglés. Y luego la parte escrita y lectura lo daban, de hecho, cuando tomaban el examen de enfermería. Pero en el 2017 ese examen lo eliminaron y pusieron el Board of Nursing, exigió un examen por escrito. Entonces, en los últimos años, hasta ahora, octubre de este año, o sea, son casi siete años, ¿no? En que las personas que habían tomado el examen ocupacional lo podían usar, pero el nuevo examen era solamente el TOEFL, que algunas personas deben conocer. Este es un examen americano cuando hay que entrar a la universidad o algún programa académico. Lo exigen a diferentes notas. Y hay otro que es un programa europeo o inglés que se llama el IALS. Y esos eran los dos únicos exámenes que se aceptaban y, además, eran unas notas altas. Nosotros, desde el condado de Montgomery, hicimos un esfuerzo para romper esa barrera y aceptaron, después de un proceso largo, fue casi tres años de abogacía, parece que tres años es mucho, pero sí, y aceptaron este nuevo examen que está tomando, Heriberto. ¿Cuál es la ventaja? Que este es un examen ocupacional. Entonces, las personas que vienen ya hicieron su carrera. No tienen que prepararse para entrar a la universidad. Tienen que prepararse para entrar al campo laboral, que es diferente. Al campo laboral. Que ya ese es el próximo paso que también ustedes colaboran. Una vez que llega la persona, el profesional extranjero, ustedes le guían, van pasando los exámenes, reciben finalmente su certificación o su licencia. Entonces, ustedes también colaboran con la parte de empleo. Correcto, correcto. Recapitulo. La guía y el apoyo, la parte académica, incluye el inglés y la preparación a los exámenes, que es el paso en que está ahora Heriberto, que es también algo intenso, importante, es pasar el examen para poder ejercer como enfermero. Y luego, el requisito lo obtenés. Ya estás con la licencia, se activa la licencia, que requiere tomar un curso, Heriberto, un Nerve Refresher, que es un curso intenso para cualquier persona que está en enfermería aquí, americanos que han estudiado y dejan la carrera por un tiempo. Ese se lo exigen a los profesionales graduados en el extranjero. Y tenemos dentro de nuestro personal una coordinadora para el desarrollo de la fuerza laboral. Y es muy importante, Lorna, lo que estás explicando, porque nosotros no empleamos a las personas, pero les ayudamos. Trabajamos con diferentes, con nuestro condado, Heriberto está empleado en nuestro condado, tenemos una enfermera que acaba de entrar también al condado, que nos da mucha alegría, y tenemos personas en muchos hospitales y en muchas facilidades médicas. Entonces, por ejemplo, la primera meta es... La pregunta, perdona que te interrumpa. ¿Ustedes están trabajando con los seis hospitales que están localizados acá en el condado de Montgomery? Estamos, mira, las personas... O a través del Estado, o es a través del Estado. A través del Estado, sin embargo, tenemos una población muy significativa de Montgomery, tenemos un grupo, el segundo grupo es de Prince George, pero tenemos gente en otros condados que han llegado a nosotros, en Howard, en Frederick y en Baltimore. Entonces, nosotros estamos aquí, y ahora con lo virtual, las ventajas de lo difícil que fue la pandemia trajo también el beneficio de que este tipo de ayuda virtual nos permite trabajar con personas un poco más distantes. El personal de nosotros puede acercarse más a las personas para virtualmente conectarnos. Déjame hacer una pequeña pausa, por favor, Carmen, para dar una vez más el número telefónico. Si usted es profesional, que ya ha ejercido en su país o recibió la educación como Heriberto, que recibió la educación y se graduó en el campo de la medicina, en esas profesiones que hemos mencionado, sobre todo en la enfermería, y quisiera, pues, comenzar la trayectoria de hacer su reválida acá, básicamente para trabajar en su profesión en el Estado de Maryland. Ya está escuchando que son varios pasos. El primero es llamar al 240-777-104. 240-777-104. Ese es su primer paso. Carmen, ¿cuántas, no solamente ustedes asisten a profesionales extranjeros que son latinos, sino también asisten a todos de cualquier país que llega acá y toca la puerta al Work of Back Center, acá en nuestro condado de Montgomery? ¿Cuántos profesionales más o menos asisten ustedes anualmente? Anualmente, el grupo que mantenemos es de 100 personas. Sin embargo, la persona puede estar en promedio hasta dos años y medio, dependiendo de dónde empiece. Eso en términos generales. Alguien puede empezar con el inglés y entrar a una posición de entrada como Certified Nursing Assistant, enfermera asistente, que toma tres meses tomar ese curso, se capacitan, están al nivel de inglés, entran a eso, eso puede tomar un año, un año y medio, dos y medio, dependiendo del inglés que necesiten tomar. Luego, si ya alguien viene, por ejemplo, con el inglés bastante avanzado, de hecho, Heriberto, tú tuviste que tomar cursos hasta llegar al nivel cinco, ¿cierto? Pero alguna gente viene con niveles un poco más altos, entonces puede empezar a hacer, y con un trabajo en el campo de la salud, les ayudamos a hacer un avance en su carrera. Por ejemplo, la enfermera asistente puede estar en una casa, puede estar en un nursing home, un lugar de asistencia, nursing home es lugar de asistencia para personas mayores o con alguna discapacidad. En un centro de jubilación de esto, de adultos mayores o... Correcto. ...especial para adultos mayores. Ajá. Correcto, o pueden trabajar en un hospital. Es la misma licencia, sin embargo, la intensidad de cosas que hay varía. Entonces, el salario, el pago por hora, a veces varía en esa primera etapa. Cuando ya haces el paso para pasar a la licencia, y lo que me preguntabas antes, nosotros trabajamos con el grupo de Holy Cross, Trinity, Health Trinity, con Adventist Healthcare, con MedStar. Estamos ahorita en una colaboración muy grande. Y hay otros muchos empleadores que quizás llegan de una manera más individual, pero en estos lugares que te estoy mencionando, que es lo que nosotros promovemos y queremos trabajar, es que el hospital haga algún tipo de intervención que les apoye a movilizarse más rápido. Cuando empezamos el programa, tuvimos una sociedad con tanto Holy Cross como Adventist Healthcare, y eso ayudó muchísimo a acelerar el tiempo del momento en que ya estás preparándote para el examen y obtener la licencia. Perfecto. Bueno, gracias por la A a la Z en cuanto, Carmen, como yo sé que tú eres sumamente apasionada, por eso tienes ese puesto ahí dentro del Welcome Back Center, porque verdaderamente de eso se trata. Cuando llegan las personas a este país o nuestra jurisdicción, que vienen de otro lugar, dentro de los mismos Estados Unidos, y se quiere ubicar, pues sabemos la importancia que ustedes apasionadamente, porque no eres solamente tú, yo sé que José es súper apasionado por lo que hace, también Ana Mejías, es un equipo que verdaderamente ustedes disfrutan de la satisfacción de a estos profesionales, pues irlos encaminando, motivando paso por paso, porque como mencionabas, es que pudiera ser hasta dos años y medio todo el proceso, dependiendo una vez más dónde esté, en qué nivel de todo esté cada uno de los participantes. Entonces, felicitaciones. Gracias. Sí. Quisiera comentarte algo que ocurrió la semana pasada, que es muy importante para aquellas personas que sean médicos, doctoras, que ya tienen el título. Parte del reto con volver a ejercer en la medicina es obtener una residencia, que es requisito aquí en los Estados Unidos. Y para que te des un poquito la idea, aunque el número de médicos es más pequeño, tenemos un grupo de 10, de los 100 más o menos 10 son médicos y consiguen muchas opciones en campos alternativos como asistentes de cirugía, hay profesiones técnicas para los médicos que los acercan mucho más a la parte clínica. Sin embargo, solamente tres personas en estos últimos ocho o diez años que trabajamos con doctores han podido conseguir una residencia. Pero esta que acaba de empezar, esta tercera persona, es la primera persona latina, es una doctora. que ahora empieza su residencia y estamos muy felices de que a través de nuestro trabajo el condado podemos ayudar a una persona más a poder llegar a este campo de la salud. Entonces eso quería compartir. Y que es personal, linda noticia, personal sumamente indispensable y necesario. Mira, Elberto, el andar tuyo, sabemos ya que cinco años en el cuerpo de bomberos acá del condado de Montgomery, allá en la estación de Sandy Spring, etc. En tu andar, ¿cuánto tiempo te ha tomado todo este proceso? Desde que levantaste el teléfono y hablaste con José Amaya. Desde ese momento hasta tu examen de inglés que lo pasaste, ahora que te estás preparando para tomar el de enfermería, todas esas cosas. ¿Cuánto tiempo te ha pasado para ti? Bueno, yo lo único que puedo decir es que el tiempo es individual, cada persona su tiempo es distinto por necesidades de su familia, obviamente uno tiene que trabajar. A mí me ha tomado tal vez unos cuatro años, mucho diría yo, pero como cada persona tiene sus necesidades, después, pero nunca he parado. Es lo importante que aunque uno vea que el camino es largo, uno tiene que seguir y hasta no cansarse, hasta que complete a donde uno quiera llegar. Bueno, estamos confiadísimos de que tú cuando ahora tomes tu examen, lo vas a pasar con ASES y vas a obtener tu licencia. Y yo lo que quiero saber es, ¿cómo le vas a hacer? ¿Vas a dejar los bomberos? ¿Vas, vas, no, verdad? Entonces, ¿te vas a poner este uniforme que tienes ahorita, que es azulito oscuro, y después te vas a poner tu batista de enfermero también? Sí, es. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Sí, en los dos lados, porque de verdad me apasiona trabajar en el campo de la enfermería, al igual que también ser un servidor público, trabajar para la comunidad, es lo mío. Definitivamente ayudar a los demás en el campo de la salud es lo que me apasiona. Entonces, claro. Dividir el tiempo. Pero claro, porque como bomberos sabemos que ustedes tienen unos turnos laborales de trabajar 24 horas, descansan 48, después tienen unos días libres al final de un periodo de jornada laboral, etc. Y entonces, pues, queda tiempo que puedes definitivamente tener una segunda profesión. Lo que quiere decir que vas a ser un gran proveedor para tu hogar. Con Dios mediante. Dios mediante. ¿Cuántos mencionabas en la familia? ¿Tienes hijos? Sí, tengo un niño. Un niño. Bueno, nada. Empezamos a ahorrar desde ahorita para el college, ¿verdad? Para la universidad. Así es. Así es. Porque es que de eso se trata, señores. De eso se trata precisamente, pues, el ir progresando. Progresando a todos los niveles, ¿no? Yo siempre digo que hay que progresar espiritual, emocional, mental, educacional y financieramente. Hay que ir prosperando. Y parte de este trabajo que hacen en el Welcome Back Center, gracias al trabajo de Carmen y de su equipo, pues, es ese precisamente. Que usted llegó acá, pues, fue profesional en su país, terminó sus estudios en su país y aquí quiere prosperar porque se trata de eso, de nuestras próximas generaciones. Así que ya ustedes saben, el número telefónico, 240-777-1004. 240-777-1004. Quizás usted que nos escucha o que nos está viendo en la página de Facebook en español, usted no es profesional en el campo de la salud de su país, pero a lo mejor conoce a alguien. Por favor, comparta esta información porque para eso está acá, para ir encaminando paso por paso a aquellas personas que necesitan ingresar en el campo laboral de la salud en nuestro estado de Maryland. ¿Se benefician ellos? Obviamente, porque van prosperando y nos beneficiamos nosotros, nos beneficiamos nosotros. ¿En qué hospital vas a querer trabajar? Dime, dime, ¿dónde quieres trabajar? Yo los visito todos, trabajando en el Cuerpo del Bombero, los visito todos, todos son excelentes hospitales. Pues ya ahí veremos a ver quién me brinda el mejor horario. Exacto, exacto. Por eso se trata de oportunidades y, por supuesto, te vamos deseando de antemano, Heriberto, lo mejor en este próximo examen que te estás capacitando y que se te dé. Gracias por compartir tus dones y talentos con nosotros y tu servicio, obviamente, en nuestro cuerpo de bomberos. Carmen, nos quedan como unos 15 segundos. Algo con lo que quieras concluir. Sí, que llamen al teléfono. Estamos aceptando nuevas personas. A veces hay muchos miedos que nos impiden tomar el paso. No tengan ningún miedo. Llamen, José les va a ayudar a ver qué necesitan. Hay un examen que se toma de inglés para ver en qué nivel está uno. Es un paso que hay que tomar para empezar este proceso. Si tienen el deseo de volver a su profesión, no duden en llamarlos, que aquí estamos para servirles. Y, Lona, las personas que están en el campo de la salud, tenemos más de 60 personas que han vuelto a la enfermería en estos años de trabajo. Tú nos acompañaste como maestra de ceremonia en este último evento. El programa ha tenido un éxito muy grande a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades. No hay ningún impedimento. Madres embarazadas han pasado el examen. Madres con niños con disabilidades lo han logrado. Gente soltera, casada, etcétera. Así que llamen, por favor, y les vamos a orientar con José para ver cómo aplicar al programa. Así es. El primer paso es suyo. Desafortunadamente se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como te dije, best of luck, Heriberto, en ese examen. Nos dejas saber inmediatamente cuando ya estés certificado en qué hospital trabajas. Porque, ¿sabes qué? Que si me enfermo, esperemos que no, pues voy a pedir que me lleven los bomberos a ese hospital. Bueno, mejor te recogemos nosotros. ¿Quién sabe? Bueno, gracias a ustedes por esa sintonía. Recuerden, compartid esta información y el número de José, 240-777-1004. Como hemos hablado de José aquí en el día de hoy. Gracias por esa sintonía. Hasta el próximo martes. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias, Donna. Gracias. Y hasta aquí su espacio. Montgomery.